¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista, una semana más para hablar de toda la actualidad del Jerez Deportivo. Un Jerez Deportivo que por fin volvió a la senda del triunfo. Cuatro jornadas después, el equipo de Pérez Ferreira se reencontró con la victoria en la Villa de los Barrios. Buen partido el que hizo el Jerez Deportivo, que llegaba a la Villa con la necesidad de conseguir la victoria y se mostró, se notó. Desde el primer minuto, ese gol de goma, ese penalti que transformó Mayor, pues supusieron una nueva victoria para el Jerez Deportivo. La necesitaba, el equipo ya es cuarto clasificado, con 11 puntos, empatado con el Rota que es tercero. Y hay que hablar de toda esa tremenda victoria que se consiguió, de lo que ha supuesto también esa victoria a nivel de confianza, de esa mala racha que se corta por fin y sobre todo también de lo que viene, que es el cabecense para cerrar esa primera vuelta del campeonato en el Municipal de Chapín el domingo a las 5 de la tarde. Un partido que podrán seguir en directo a través de las cámaras de 7 Televisión. Y para hablar de todo esto, para hablar del primer equipo, de la cantera, del fútbol sala, hoy hemos traído a uno de los jugadores que está contando con más presencia de minutos con la llegada también de Pérez Ferreira, como Marcelo Vilarza. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros hoy, invitado estrella también, el máximo goleador histórico del Jerez Deportivo, Guille Gol. Guille, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Guille, se echa de menos el volver a jugar al fútbol porque 27 años prácticamente jugando al fútbol, ya casi dos temporadas has retirado. ¿Cómo se lleva eso? Ah, fatal. Cada día lo llevo peor. Lo he hecho mucho de menos. Y decías cuando te retirabas que habías perdido un poquito la ilusión. Sí, perdí la ilusión por el tema de estar fuera, de tener que salir desde Cádiz para trabajar y luego irme para Rota, que era donde estaba últimamente, pero lo he hecho muchísimo de menos. No sabía yo que lo iba a ser tanto de menos. Y también está Marcelo. Marcelo, con la llegada de Pérez Ferreira, ya el año pasado ahora es titular, pero te has convertido en un fijo, ¿no? No hay quien te mueva del lateral derecho, mirando un poco los minutos. Eres el jugador de campo con más minutos, diputado, ¿no? Bueno, yo intento trabajar día a día y aportar al equipo. Al final el beneficio individual viene también del colectivo y al revés. Entonces yo intento trabajar al máximo día a día para mejorar yo mismo y que el equipo vaya progresando también. Pero hay mucha competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el lateral izquierdo, ¿no? Fran Ávila, ¿no? Que el año pasado hizo un temporadón, se habló mucho de su renovación, se consiguió la renovación, es uno de los jugadores quizás con más cartel, ¿no? Y ha perdido la titularidad con un Benino que viene haciendo las cosas muy bien y por el que está apostando también muy fuerte Pérez Ferreira. Bueno, eso demuestra que en el equipo es válido cualquiera y cualquiera puede jugar. Y es una de las cosas que Pérez Ferreira viene transmitiendo, que tenernos a todo el mundo enchufado porque puede jugar cualquiera y cualquiera va a tener su oportunidad y todo el mundo es importante. No hay, de hecho, y lo hemos estado hablando, aquí no hay titulares ni hay, como se decía antes, carro del pescado. Se decía antes, aquí todo el mundo es importante, todo el mundo tiene que trabajar para tener su oportunidad y eso va a hacer que el equipo vaya mejorando. Y eso es importante, ¿no, Guillén? Un vestuario, ¿no? Que no haya esa diferencia, ¿no? Esos dos grupos donde se ven los titulares claramente y los suplentes y si hay esa pequeña división, ¿no? Del que se cree imprescindible, del que se cree o prácticamente sabe que no cuenta con la confianza de un entrenador, ¿no? Porque al final hace que parte del grupo se caiga, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y si había un entrenador que tiene experiencia para hacer eso y gestionarlo bien es José. Y está claro que es lo que ha dicho Marcelo, tiene que tener a todo el mundo metido porque el que menos juega al final resulta de que en esta liga tan corta te puede dar un play-off, te puede dar un ascenso, te puede dar muchas cosas. Y Marcelo, ¿por fin se ganó, no? Al equipo le hacía mucha falta, ¿no? Conseguir esa victoria o romper la dinámica. Sí, le hacía falta encontrar una recompensa para venirnos un poco más arriba, volver a tener esa confianza, porque estamos haciendo un buen trabajo todas las semanas, pero al final no encontramos ese resultado. Sí, el resultado. Y al final, pues, nos ha venido muy bien anímicamente. Creo que el equipo está trabajando esta semana de otra manera, las cosas ya se hacen con más alegría y el trabajo es mucho mejor y te da más pie también a mejorar cuando tu actitud ya y tus ganas son mejores, porque entramos en una dinámica en la que trabajábamos, trabajábamos, pero no encontramos esa recompensa. O sea, y al final te termina un poco frustrando y entonces creo que nos ha venido muy bien esta victoria. ¿Y cómo fueron esas horas previas, no? Porque yo llegué allí al San Rafael y respiraba cierta tensión, ¿no? Además, no se podían utilizar los vestuarios, ¿no? Antes del partido, José os saca prácticamente a la grada, os mete en un rincón, os da una charla. ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? ¿Cómo estaba el equipo antes del partido? Sí, bueno, el equipo estaba mentalizado desde el primer momento. Llegamos allí y nos encontramos unas cuantas adversidades como el tener que cambiarnos en el pabellón con el equipo enfrente, el otro equipo enfrente incluso. Entonces tuvimos que cambiar todas las rutinas de antes del partido y nada, pero el equipo estaba mentalizado de que tenía que dar un paso al frente y creo que así lo hicimos. Y se dio ese paso al frente, Guille, y es lo que más cuesta, ¿no? Porque cuando te metes en esa dinámica negativa, está claro que lo que se busca es la victoria para salir, pero también es cuando más cuesta, ¿no? Porque hay más dudas, hay más nervios, hay más presión, ¿no? Sí, yo esta mañana hablando con Pedro Herrera, que aún seguimos la mitad, evidentemente, lo hablábamos los dos, nos recuerda mucho el año nuestro de División 2, ¿no? El de la temporada 16-17, ¿no? ¿Se lo recordaba yo el otro día que estuvo él aquí? Lo veo muy, muy, muy similar. Y cuanto antes cortaran la raza, estaba claro que iba a hacer mejor. Y qué mejor que contra los barrios, que es un equipo que yo creo que no es malo. Y ganar allí es complicado. Y ganar allí es muy complicado. Y eso, hombre, esperemos que sea un bárzamo de aceite para que el equipo vuelva otra vez a la victoria, porque es que el equipo lo estaba haciendo, yo creo, he visto prácticamente todos los partidos, yo creo que lo estaba haciendo bien. El día de Antonio no. Pueden jugar dos horas que no marca el Jerez, y eso lo tengo yo clarísimo. Porque el partido ya lo hemos visto. Los errores a veces han penalizado demasiado al equipo. Demasiado, demasiado. Y sobre todo, creo yo que el hándicap negativo que tiene el equipo es que como le metan un gol, se viene abajo. Y tienen jugadores como para darle la vuelta en cualquier campo y en cualquier circunstancia. Y el otro día se demostró el potencial del equipo. Aquí estamos viendo el resumen del partido. Aquí viene el primer gol, precisamente participando Marcelo y jugando para Jabelillo. El equipo, eso sí, Marcelo, salió muy enchufado. Sabía lo que tenía que hacer en el campo del San Rafael, ¿no? Sí, teníamos las ideas claras. Y sabíamos que teníamos que buscar, o sea, intentar hacer gol desde el primer minuto. Y que daba igual lo que ocurriera luego en el campo. Luego te pueden marcar una falta o cualquier circunstancia. Pero que teníamos que seguir a por el partido pese a todas las circunstancias. Y creo que eso lo hicimos. Incluso después del primer gol seguimos insistiendo. Y después del segundo gol también. Creo que en ningún momento el partido fue bastante completo. No bajamos en ningún momento esa actitud de ir a por el partido. Y se notó, ¿no? Porque además es el primer partido en el que el equipo mete más de un gol, ¿no? Con el 1-0 el equipo, mira, sigue presionando. Ahí está la presión tras pérdida. ¿Cómo roba al final el Jerez Deportivo y el penalti que cometen sobre goma? Sí, eso es una seña de identidad de José Herrera, de la presión alta 90 minutos. Y sí que es verdad que en los últimos partidos, a lo mejor, habíamos flaqueado un poco en esas segundas partes. Pero creo que también un poco por el factor anímico del verte que no llega el gol y al final pues igual te vienes un poco abajo. Y como he dicho, al final aquí tuvimos que dar un paso al frente y creo que estuvimos los 90 minutos haciendo esa presión alta, como quiere el míster. Y eso, Guille, con Pérez Herrera es innegociable, ¿no? Esa presión y esa entrega, ¿no? Totalmente, eso lo tiene José más que metido en la cabeza. Además, porque es que le ha resultado bien. El sanluqueño, creo que estaba Marcelo cuando no estuvo, pero ese año que ascienden a segunda vez es que daba gusto verlo como apretaban arriba. Y si ha ido bien también en el arco, en San Fernando y en Ibiza, algo bueno tiene. Incluso, Guille, el propio Pérez Herrera se ha sorprendido, ¿no? De esa mala racha negativa porque el otro día decía después del partido que incluso para él era algo nuevo, no era atravesar una racha tan continuada negativamente, ¿no? Claro que tiene que ser nuevo para él, pero mira, de experiencia se vive y esto es una viviencia más que también está teniendo él y que yo no tengo ninguna duda de que lo va a sacar para adelante. De hecho, ahí está el equipo que está en pata a punto con derrota. Efectivamente, y este año el fichaje estrella al final es el entrenador, ¿no? O al menos ha sido uno de los más aclamados, a mí uno de los que más me ha gustado ha sido Mayor porque ya lo conocía de cuando estuvo la Conferradina, sé que es lo que ofreció allí que como le dije a un amigo que le pregunten a Yuri si querrían a Mayor en su equipo que verá lo que te iba a decir Yuri. Porque venía un poquito con las dudas, ¿no? De dos temporadas que no marcaba ahora. Sí, tampoco un delantero goleador, goleador, goleador como puede ser Antonio pero Mayor te da muchísimo arriba. Y veíamos, Marcelo, esa acción, ese centro de Díaz Guarra desde la derecha, el remate de Adri Domínguez que se va afuera, ahí también ya uno empezaba a notar que la suerte cambiaba, ¿no? Lo que otras veces era gol, en la primera llegada que ellos tenían que era, bueno, aparentemente clara si va afuera. Sí, al final tenemos que también contar con eso, que el rival te puede hacer ocasiones y hay que intentar que te hagan las menos posibles. El problema que estábamos teniendo es que nos llegaban dos veces y eran dos goles. Y creo que se puso un poco de nuestro lado en las pocas ocasiones que tuvieron, que no sé si está el centro anterior y la falta, algún córner ya al final, pero no tuvieron muchas más ocasiones en los 90 minutos. Y pues eso al final de ella hicieron un gol y al final incluso sufrimos. Pero tenemos que intentar que nos hagan las menos posibles para seguir con esa confianza. Pues esas son imágenes ya de la segunda parte, otra de Jabelillo, desde luego que el equipo pudo incluso meter el tercero. Luego creo que hay otro remate de Usama que se va arriba y este es el gol de falta de Diaguara. Yo no sé si cuando os meten ahí Marcelo entran un poquito de dudas y aparecen de nuevo los fantasmas. Sí, al final te entran dudas. Ahí se ve que estamos todos animando, intentando no venirnos abajo y tirar para adelante. Pero es normal, después de una racha negativa, pero el equipo creo que estuvo bien. Tampoco se sufrió tanto con el 1-2. Los cambios aportaron mucho también y creo que eso también fue un factor importante que ayudó al equipo. Vamos a ver también, vamos a escuchar qué es lo que decía precisamente. Pérez Herrera, un pequeño extracto de la rueda de prensa que daba de manera improvisada y a pie de campo en el San Rafael de los Barrios, donde el técnico jerecista lo que esperaba es que esta victoria supusiera un cambio, un revulsivo para recuperar la confianza y volver de nuevo a la senda del triunfo el próximo domingo frente al cabecense. Vamos a escuchar qué es lo que decía Pérez Herrera. Bueno, la verdad es que nos vamos satisfechos y contentos porque desde el primer momento hemos sido fieles a nuestra intencionalidad, nuestra identidad de ir a por el partido, de intentar ponernos rápido por delante del marcador, de generar ocasiones. Bueno, ha sido pronto el 1-0, el 0-1. Y luego, además nos vamos también contentos porque después del 0-1 hemos tenido una fase en la cual han aparecido ahí anteriores fantasmas en los que teníamos miedo otra vez a perder lo que habíamos ganado, al ponernos por delante y sin embargo el equipo lo ha superado. Y además ha sido capaz de, bueno, a través de ese ímpetu de presión adelantado y de ir a por el rival, pues bueno, provocar la acción del penalti y que fuera el 0-2 que nos daba cierta tranquilidad al descanso. Después de la segunda parte yo creo que también hemos sido completamente dominadores y hemos tenido el partido controlado, incluso hemos tenido alguna ocasión como la de Jalillo para sentenciar. Pero ya sabemos que, bueno, que un 2-0 o un 0-2 o un 1-3, la diferencia de dos goles, pues siempre es engañoso y en cualquier acción el rival se te puede meter el partido y aparecer los miedos en uno mismo, ¿no? Y así ha sido, ¿no? En uno de los pocos errores que hemos cometido en una pérdida en medio campo ha terminado en falta y ese gol, bueno, da la sensación de que terminamos sufriendo. Pero también es cierto que, bueno, que también hemos sabido aguantar ese arreón final de los barrios y no conceder ninguna acción más de peligro. Así que nos vamos muy contentos ante una victoria la cual el equipo la merecía desde hace tiempo que nos tiene que dar otra vez esas alas para recuperar la seguridad de la confianza y sobre todo ante un rival que sabíamos que era peligroso, un rival intenso, un rival muy bien trabajado y que era un campo complicado para nosotros hoy. Las sensaciones de Pérez Herrera después de esa victoria en los barrios. Es un partido, Guille, en el que no participó Antonio Bello, que parece que tiene esa rotura parcial del ligamento. ¿Tú cómo ves que el futbolista esté forzando o haya forzado, bueno, en bien del equipo? Y te digo como futbolista lo veo bien. Si te digo como aficionado lo veo muy mal. Primero por él y segundo por el equipo porque todos sabemos, nadie va a discutir aquí la calidad que tiene Antonio. Eso está claro y lo que le aporta al equipo, tanto fuera como dentro del campo. Pero tiene que parar. Si lo tiene así, tiene que parar porque lo que está haciendo es perjudicando tanto a él como al equipo. No jugó en ese partido, lo reservó Pérez Herrera y te pregunto Marcelo, tú que entrenas con él, ¿cómo está Antonio? Porque ayer, por ejemplo, ya entrenó con cierta normalidad en Picadueñas. ¿Cómo está él? Sí, él entrena con normalidad, tiene unos ejercicios para fortalecer las rodillas y que lo lleva a cabo toda la semana y entrena con normalidad. Tiene ese dolor y también tolera el dolor de manera que puede seguir compitiendo. Yo creo que en el momento también de que él vea que no puede, se echa a un lado. Y Guille, tú que has jugado mucho tiempo, que has tenido también alguna que otra lesión, al final un futbolista, cuando juega tocado, cuando fuerza, intenta hacerlo de la mejor manera posible, pero se acaba notando. Lo acaba notando y empeorándolo. Lo que te ha dicho, yo por desgracia de lesiones entiendo. Y de rodillas también, ¿no? De rodillas no, yo nunca tuve nada de rodillas. Yo era todo muscular. Yo era todo muscular y tenía una molestia y quería forzar por jugar y al final te cargas más. Perjudicarte a ti y perjudicar al equipo porque hay otro compañero que lo hará igual o mejor que tú. Y de momento se está jugando sin público en Chapin, ya lo saben, por las medidas del coronavirus. El último partido de la primera vuelta va a ser frente al Club Deportivo Cabecense este domingo a las 5. mañana va a entrar Cádiz en la fase 3. Podría entrar ya el 50% de la foro, Marcelo. Yo no sé si sabéis ya si va a entrar público en Chapin, si os han dicho algo, ¿no? No, no sabemos. Yo lo acabo de ver en el coche, en el móvil. Lo he visto que se podían entrar 400 personas, claro, de lo que permitiera. Y no lo sé si se podrá, no. Ojalá que sí y haya allí una parte de la afición allí animando. ¿Lo nota mucho el equipo cuando se juega en casa sin gente, o no? Lo nota, yo creo que cualquier futbolista lo nota. No es lo mismo jugar con público que sin público. Y sobre todo en el Jerez, ¿no? Que al final mete a 2.000 personas en Chapin. Exactamente, al final el jugar con público te hace también estar más tensionado y más motivado. Al final ahora, pues, uno tiene también que buscar otros factores motivantes. Tiene que buscar la motivación en sí mismo para estar al 100% y estar en todo momento alerta. Y, Guille, te pregunto, ¿cómo ves a esta plantilla? Porque se ha dudado un poquito en esta racha, ¿no? Pero bueno, en principio se ha completado un plantel yo creo que bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Mayor, que también ha dado ese salto de calidad, con Antonio Oca, con la renovación de Fran Ávila, ¿no? ¿Cómo ves al plantel en general? No, por plantilla tienen que estar entre los tres primeros. Es una presión que le estamos metiendo al equipo. Pero bueno, el que sabe que viene a Jerez también sabe a lo que viene, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, claro, que el fútbol es caprichoso y te entra la pelota un día, otro día no te entra y los miedos siempre están ahí. Y si eres débil de mente, ¿cómo te puede pasar? Porque le puede pasar a cualquiera. Al final somos seres humanos y quiera que no, aunque estén sin público y demás, hay gente que le puede pesar esa responsabilidad de tener que ganar siempre. Pero por plantilla tienen que estar entre los tres primeros, seguro. Y el capitán de esta plantilla es Antonio Bello, que decía precisamente el lunes en la tele que al Jerez al final se viene para lo bueno y para lo malo. Y también hablaba de esa lesión. Vamos a ver qué es lo que decía el propio Antonio Bello, de sus sensaciones y de cómo es esa lesión. ¿Cómo va ese ligamento? ¿Cómo se produce y cómo va esa lesión? Pues ha sido complicado porque fue el primer partido que jugamos en Puente Genil, en una acción que me lesiono solo. Y en principio, cuando me hago la resonancia, nos dicen que lo que tengo es un edema óseo. Y claro, descanso tres semanas porque el dolor es muy fuerte. Después empiezo a entrenar, pero cuando estoy entrenando me daba el latigazo que se me quedaba la pinda como dormida y demás. Pero poco a poco me daba cuenta que iba mejorando. Y bueno, llega ya, pasa un tiempo que no se me va ese dolor y ya hablo con Miguel para ir a otro médico, para que me haga una prueba o para que me vea la resonancia bien. Y es cuando me dice la lesión de la rotura parcial del cruzado posterior y que tengo el médico dañado también. Vamos, que se puede decir que el dolor no te ha impedido seguir jugando hasta ahora. Claro, hasta ahora sí es verdad que había partidos que me han limitado mucho, entrenamientos que me han limitado, otros que me he encontrado mejor y claro, eso como se tiene que ir regenerando solo. Yo es que nunca me he mencionado, tampoco sé decir muy bien cómo va, pero como me han dicho que se tiene que ir regenerando solo, pues bueno, pues hay que ir fortaleciendo mucho y que hay que ir teniendo sobre todo tranquilidad, siendo positivo, como te he dicho antes y trabajando mucho. Gui, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que te hayan dado un diagnóstico o a Marcelo y al final sea otro y al final aplaza un poquito el tema de la recuperación. Sí, a mí sí. Que eso también fastidia mucho al futbolista y también al cuerpo técnico y al oficio, que están trabajando, planificando una cosa y al final no se están centrando en lo que realmente se tienen que centrar. Hombre, cuando te dicen que es más tiempo y al final lo acortas porque te alegra, pero cuando te dicen que es poco y te das cuenta que lo que era para dos semanas y llevaba dos meses, es jodido. Aún así, Marcelo, hablando del fondo de armario y de la plantilla, el otro día el equipo demostró que sin Bello también se puede ganar y que hay argumentos para seguir adelante, aunque Bello tenga que estar un tiempo parado y recuperarse. Sí, está todo el mundo enchufado y con las ideas claras de lo que quiere el míster y cualquier jugador creo que puede hacerlo igual o mejor y eso es lo que nos va a dar el estar a buen nivel el equipo entero. Y pensando en lo que viene, el domingo el cabecense, un rival a priori de menos sentida que el Jerez Deportivo, pero que viene de empatar en casa 2-2 frente al Ceuta, que es uno de los gallitos de la categoría. Es octavo con 9 puntos, 2 menos que el Jerez, no cabe relajación. No se puede pensar que por ganar en los barrios ya la inercia te va a llevar a ganar al cabecense. No cabe relajación en ningún partido y ahora menos. Ahora mucho menos que hemos conseguido romper esa racha y ahora si no lo continuamos al final no sirve de nada. Lo que sí que el equipo está mucho más motivado esta semana con la victoria y sobre todo más relajado, que eso también cuenta. Sí, está mucho más relajado lo que has dicho. Al final te has quitado también un peso encima y estamos trabajando muy bien para seguir continuando con esa hora, esa buena dinámica. Pues es lo que quiere hacer el Jerez Deportivo, Guille. Hablábamos de esa mala dinámica que tuviste en la temporada 16-17 y la verdad que cuando uno pierde, pierde, pierde los entrenamientos, la semana también se hacen más largas y más pesadas. Es horroroso, se hace horroroso. Y sobre todo lo que te he dicho antes, cuando hay gente también que no tiene esa capacidad de reacción, porque te puede la responsabilidad, es más jodido todavía porque tú miras al de al lado y ves que el de al lado tiene la cara blanca y ahora miras al otro, el otro no. Nadie se ayuda. Nadie se ayuda, todo el mundo decía que termine el partido y como vaya 0-0 y un uif, y a eso es que te creas que vas a perder. Pero yo sé que tienen un buen maestro ahí que no le va a permitir. Grupo corto, grupo igualado y esa temporada 16-17 aparentemente rivales asequibles como el Lora, Pinzón y que luego incluso te pintaban la cara, pues aquí igual, no te puedes fiar de nadie. No, yo me acuerdo del partido de la Valverdeña que nos gana igual, 0-1 igual que el día del Antoniano, exactamente igual. Partido en Chapin que llovía mal. Igual, tiramos, no sé si fueron 30 veces a puertas, no entro. Y ellos una que tuvieron, te la meten. Es lo bonito que tiene el fútbol, cualquier equipo te puede ganar, da igual como te llames y donde juegues, cualquier equipo te puede ganar. Lo que sí, Marcelo, que los puntos son muy importantes porque se arrastran en la segunda fase del campeonato. Supongo que también el equipo en ese aspecto está muy mentalizado que hay que sumar porque cuenta luego mucho. Exactamente. Sabemos que no hay mucho margen de error y tenemos que sumar de tres en tres para pasar a una segunda fase con el mayor número de puntos. ¿Qué te parece este formato a ti, Guille? ¿Algo novedoso con esta primera fase? Pues no sé cómo va, no sé cómo va porque viniendo para acá he hablado con Orihuela y le pregunto, Orih, ¿tú qué estás ahí? Digo, de los tres primeros que dice, no lo sabe ni Orihuela, ni Orihuela sabe de cómo va. Dice, mira Guille, yo creo que los tres primeros juegan una liguilla. Claro, en principio los tres primeros irían a la liguilla de campeones con los otros tres primeros del otro subgrupo y de esos seis, los dos mejores clasificados ascenderían directamente y el tercero ya jugaría el play-off. O sea que es complicado también y también de alguna manera, Marcelo, este año más que nunca se premia la regularidad. Sí, bueno, de lo que estaba hablando antes también de la liga es que ahí también, no sé cómo lo han hecho porque en la otra liga, en el otro grupo hay 11 equipos, entonces si se arrastran los puntos van a tener más puntos. Sí, pero luego se hace por promedio, luego se hace como por promedio. Eso también no está muy bien aclarado, o sea que no sé tampoco cómo lo han hecho y eso, tenemos que conseguir pasar con el mayor número de puntos para en esa fase competir ya de tú a tú con los rivales fuertes del otro grupo. Ahora mismo el objetivo más inmediato, más corto es sumar 14 puntos y terminar la primera vuelta con dos victorias que hacen falta también. Sí, claro, para irnos a las vacaciones también con un buen sabor de boca y sentirnos con el trabajo bien hecho y que lo estamos haciendo bien y eso es una de las cosas también que el míster nos ha inculcado, que cuando las cosas han ido mal y yo estaba en otros equipos que se han hecho cambios drásticos y nosotros sin embargo hemos seguido... ¿No se ha tocado nada? No, hemos seguido confiando en una misma idea e insistiendo, insistiendo hasta que hemos encontrado el resultado y entonces ahora eso tenemos que seguir manteniéndolo. Y algo que también se está haciendo muy bien con la llegada de Perecerera es el proyecto de cantera, que parece que por fin hay, que se empieza a mirar abajo. Eso ha faltado históricamente aquí en Jerez y ahora parece que hay una apuesta decidida del club por eso, ¿no? No, sí, sí. Y al final parece que estamos echando muchas flores a José, pero es que es la verdad, si hay un entrenador que le gusta el tema cantera... El otro ya lo demuestra con Benny jugándose lo que se jugaba y lo pone titular, que no era de cara a la galería... Es una alegría ver a un canterano, o bueno, no es canterano porque viene del Sevilla, pero lleva ya aquí un par de años creo, pero que esté jugando en el primer equipo, titular indiscutible, quitando a Frank Ávila, que el año pasado fue muy bueno de él, lo que tú has dicho, de que hubo lío en la renovación y demás, y este Benny quitándole el puesto, entre comillas, eso es digno de logio de lo bien que se están haciendo las cosas. Está ahí en cantera, pues bueno, está ahí el juvenil y esperemos de que los más pequeños también tienen para arriba. Ojalá que sí, ¿no? Pues Guille, nos quedamos sin tiempo, te vemos dentro de poco marcando goles en los banquillos o... No, no, banquillos seguro que no. Seguro que no, marcando goles a lo mejor, ¿no? Tampoco ya de aficionado viendo fútbol, sí, de eso sí, de eso sí me gustaría. Pues Guille, gracias por estar aquí. A ti. Y Marcelo, por supuesto, gracias por estar aquí, mucha suerte para el domingo y ha conseguido otra victoria. Muchas gracias, esperamos. Pues Marcelo Vilasa y Guille Escribano, Guille Gol, que estuvieron aquí en tiempo jerecista. Nosotros que nos vamos, nos quedamos sin tiempo, pero recuerden, el domingo vuelve el fútbol a las 5 de la tarde, Jerez Deportivo Cabecense. Hasta entonces nada más, sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto.